Con 32, 33 minutos, retomamos esta transmisión especial y dolorosa para nosotros en TVL. Vamos a ir rápidamente al grupo 10 de la Fuerza Aérea de Chile, donde está a esta hora el periodista Claudio Fariña, a la espera de informaciones de todo este operativo que se ha montado para la rebusca de estas 21 personas que viajaban en este avión Casa 212 de la Fuerza Aérea de Chile, del que se perdió todo contacto aproximadamente a las 6 de la tarde de hoy. Se ha confirmado ya que se estrelló en el mar a unos 2.000 metros aproximadamente al este de la pista de la isla Robinson Crusoe. Claudio, contigo, buenas noches y adelante. Sí, estaba preguntándole precisamente al capitán Urzúa si uno de los aviones que va a pinchar dentro de poco otra de las cámaras que tenemos acá en el grupo 10, es uno de los que va a salir en horas de la madrugada con médicos y con rescatistas que viajan precisamente al lugar del siniestro. Acá se viven horas de mucha angustia para la familia de Televisión Nacional, para la familia de la Fuerza Aérea, para la gente que también estaba en el tema del desafío, ¿verdad? Si podemos mostrar a lo mejor la expectación, aquí la Fuerza Aérea en este lugar que ha habilitado para los familiares de estos 21 pasajeros que llevaba ese casa 212, han procedido por ejemplo a tapear las ventanas para darle más privacidad a estos momentos tristes, dolorosos que están viviendo los familiares de las personas que viajaban en ese casa 212. Nos referimos a Catalina Vela Montero de desafío, a Sebastián Correa Murillo también, a Felipe Cubillos, a Joel Lizama, a Jorge Palma, a Joaquín Arnolds, a Galia Díaz, que era del Consejo de la Cultura y las Artes, a Romina Irarrazabal también del Consejo de la Fuerza Aérea, el Departamento Comunicacional, a Rodrigo Fernández, al asesor que conocíamos durante tantos años de relaciones con la prensa, José Cifuente Juica también a la tripulación, a la piloto, a la comandante teniente Carolina Fernández, al copiloto teniente Juan Mallea, al tripulante Eduardo Jones y al tripulante Erwin Núñez, además del cabo primero Eduardo Estrada, Flavio Oliva también, cabo segundo. Y bueno, la nómina que nos tiene muy angustiados, la de Televisión Nacional de Chile, Silvia Slayer, Rodrigo Cabezón, camarógrafo, Carolina Gatica, Roberto Bruce, periodista del Buenos Días a Todos, y bueno, y el conductor que encabezaba este equipo, Felipe Camilo Haga. Juan José Lavín, estamos a la espera porque acá se ha ido ya el Ministro de Defensa, Andrés Salamán, también el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, el general del aire Jorge Rojas, y han dejado a un general a cargo de las comunicaciones. En estos momentos, el general Maximiliano Larraechea, que va a ser el que va a salir a conversar con nosotros, él nos dice que no puede tampoco adelantar muchas cosas, que en más noticias va a haber en la madrugada una vez que partan estos aviones de rescate. De todas maneras, él está con las familias acá adentro, tratando de darles alguna esperanza de esta noticia que nos tiene a todos consternados. Sí, hay 21 familias, evidentemente, Claudio, esperando noticias de este accidente. No es verdad que se ha confirmado, se produjo a 2.000 metros aproximadamente de la pista de Robinson Crusoe. A esta hora se prepara ya para zarpar la fragata Condel de la Armada de Chile en el puerto de Valparaíso. ¿Se va a sumar a la Lynch, que entendemos ya zarpó, o estaba por zarpar también y empezar a recorrer estas largas 14 horas que por mar nos separan al continente de Juan Fernández? Gracias, Consuelo. Sí, son 560 personas de la Armada que van a participar, no estamos hablando de, además, de todo el personal de la Fuerza Aérea, ¿verdad?, pero 560 personas de la Armada que van a participar en la operación de rastreo de, esperamos, los sobrevivientes de este accidente. Todos esos buques y las fragatas van, algunos con buzos tácticos, otros van con buzos de la partida de salvataje que pueden bucear a mayor profundidad. O sea, eh...